Un inhaloterapista de Ternium que robó dos respiradores para pacientes COVID-19 en el mes de junio, evitó ser detenido luego de llegar a un acuerdo con la empresa que aceptó el regreso de los aparatos al hospital habilitado para coronavirus. El joven, identificado como Kevin Alexis de 25 años, devolvió los aparatos con la condición de no ser llevado preso luego de haber tramitado un amparo por el robo. Según trascendió, luego de hacerse de ellos, el enfermero puso los aparatos de la marca Oximag en venta en redes sociales, con un precio que oscila en el mercado en los 900.000 pesos cada uno.